Me da mucho gusto poder regresar a Gómez Farías, como siempre lo hicimos, pues con un evento sencillo, pero para mí muy importante porque estoy en el tramo final de mi gobierno y regresar a este municipio que me ha apoyado tanto para mí era muy importante. Por supuesto, poder entregar esta obra que tiene también como historia, una vez que venimos a hacer una supervisión del malecón y de la escuela de canotaje de Ciudad Guzmán, Potlán el Grande, Néstor me dijo, oye, está muy bonito, pero falta uno en Gómez Farías y lo necesitamos también, lo necesitan los pescadores, ahí estaban los pescadores también y ahora que lo veo terminado, pues como vengo diciendo tantas veces en estos últimos días, valió la pena luchar, valió la pena dejar algo así, porque estas son las obras que quedan para muchos años. Estamos muy contentos porque Gómez Farías a través de esta obra va a detonar su turismo, las artesanías, la gastronomía, la actividad para nuestros amigos pescadores y que pues a final de cuentas es una obra para la posteridad, bien hecha, con todos los recursos y necesidades que requiere esta obra y no me queda más que agradecer, darle la bienvenida y infinitamente agradecido con esta gran obra, gobernador. Es un espacio del cual se apropie el pueblo de Gómez Farías y al final se trata de que también se convierta en una infraestructura para el impulso del desarrollo turístico de la región. A todos los que han sumado para que estas obras hoy puedan ser ya parte de nuestro legado, pues mil gracias, nunca voy a olvidar el apoyo que aquí me han dado, espero no haber quedado mal, espero haber cumplido como gobernador y nos vamos a seguir viendo, donde nos toque estar. Que viva Gómez Farías y que viva Jalisco. Muchas gracias a todos.